y yo lo mismo y el hombre me dice si me das un beso ahora mismo cojo y te hago un aumento de escena de una disposición y te pago una transferencia de grasa yo me he quedado fría con los hombres vendía en la calle lo que hacen las mujeres por una cirugía en macos medisol yari